Alexandra Rodríguez tiene 29 años, es licenciada en psicología y estudia el ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas. Actualmente compagina sus estudios de formación profesional con su trabajo de recepcionista comercial en un gimnasio. Te presentamos el testimonio de Alexandra Rodríguez sobre su trayectoria académica y profesional y sus estudios de FP de la familia administración y gestión. ¿Qué te motivó a estudiar una FP de grado superior de la familia administración y gestión? Primero que nada ha sido las salidas laborales que tenía, como es una FP que es un mundo de verdad demasiado extenso, a ver quién no necesita un contable, quién no necesita un administrador, podrías trabajar en cualquier empresa, en logística, en cualquiera. Entonces al final he pensado ¿qué es lo que más salida laboral me va a dar y qué es lo que me va a integrar en el mundo laboral? Y he dicho pues la FP de administración y finanzas. Luego el otro motivo es que como yo estudié psicología y es algo que a mí me encanta y me apasiona, está muy mezclado. Es decir, yo quería trabajar en recursos humanos, ¿vale? Quiero trabajar en recursos humanos. Esos son mis motivos principales por los que entré y he dicho qué mejor forma de hacerlo que aprender cómo va el departamento de recursos humanos que en una FP de administración y realmente es que he tenido muchas clases, me han enseñado muchísimo, ¿vale? Cómo funciona el departamento de recursos humanos aquí en España, cómo va y realmente me ha hecho un poco ampliar mis conocimientos en ese sentido. ¿Cuáles son los principales retos que has tenido que afrontar al estudiar este ciclo de FP y cómo los has superado? Uno de los retos que he tenido que superar ha sido que me gradué muy joven con 21 o 22 años de la universidad y luego como cinco años después tener que volver a empezar y en otro país diferente porque yo no me gradué de psicóloga aquí en España, ha sido bastante difícil para mí. Otro reto que he tenido que superar también ha sido estudiar y trabajar al mismo tiempo es algo completamente difícil para mí, ¿vale? He tenido que compaginar mis estudios, también es cierto que he tenido ayuda, ¿vale? Porque sin ayuda la verdad es que no habría podido y lo que he tenido que hacer realmente para poder superar todo eso es que mi vida totalmente es planificación. Tengo que organizarme muchísimo, motivarme yo misma muchísimo, ¿vale? Porque antes trabajaba por las noches, ahora estoy trabajando por el día pero hago ocho horas diarias, entonces apenas me queda tiempo para comer o para hacer alguna que otra cosa y la verdad que para mí la motivación personal, el querer acabar el curso, la necesidad de conseguir un empleo estable y la planificación es lo que me han ayudado a estar el día de hoy ya casi culminando mis estudios de FP. ¿Qué te está aportando la FP de grado superior en comparación con los estudios universitarios que realizaste? Es algo en parte un poco diferente, ¿vale? Porque aunque me ayuda a ampliar mis conocimientos en el área de recursos humanos, ¿vale? En cuanto a las entrevistas, la selección de personal y todos esos, todos esos temas, es cierto que me ha enseñado otras cosas porque en psicología no te enseñan a lo mejor contabilidad o te enseñan a cómo emprender, lo cual es muy importante para mí, ¿vale? Entonces yo creo que me ha aportado un poco lo que es ampliar mis conocimientos y me ha enseñado cosas nuevas que no las había tenido en cuenta anteriormente. Aparte que también he enseñado cómo administrarme. Yo creo que es un grado que por cultura general la mayoría de las personas debería aprender. ¿Qué oportunidades profesionales crees que te aportan tus estudios de FP? Primero que nada te da la oportunidad de trabajar en una empresa, ¿vale? De cualquier sector, ya sea logístico, una empresa, una gestoría, recursos humanos, de secretaria en una clínica. O sea, te abre realmente las puertas a muchas empresas y en España hay muchísimas empresas. También te da la oportunidad de aprender cómo vas a emprender realmente a qué es lo que necesitas para crear tu propia empresa, para asociarte. ¿Recomendarías estudiar una FP y en especial de esta familia profesional? ¿Por qué? Sí, claro que la recomendaría. La verdad es que a mí me ha aportado muchísimo el saber cómo funcionan las empresas, cómo va la situación en España. Además que son cosas básicas que aprendes realmente cómo prepararte un currículum, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo financiarte, cómo financiarte, cómo pensar en cuáles son los gastos que vas a tener en el mes, a lo mejor los ingresos que vas a tener, cómo organizarte en cuanto a tus finanzas. Estudias muchísimas cosas que te ayudan, los préstamos. Es que es realmente una FP que te enseña muchísimo. Entonces ya cosas que puedes poner en práctica en tu día a día. Entonces ya yo siempre desde que he entrado lo he dicho, es muy importante saber este tipo de temas porque al final son los que te van a ayudar a lograr lo que tú quieras en el día a día o por lo menos aprenderlo, ¿vale? Tenerlo claro y la verdad es que me encantaría de que mayor número de personas pudiesen estudiar esta formación profesional, ya sea un grado medio, un grado superior, ¿vale? Porque las materias son muy parecidas y que todos se animen a formarse porque al final en la vida consiste en eso, en aprender y en vivirla. ¡Gracias!